Y en otra información, la comisión que investiga los contratos entre el Estado y la empresa China CAMSE se encuentra en Santa Cruz para verificar el estado de obra del tramo Bulo Bulo-Montero. La comisión que investiga los contratos entre el Estado Boliviano y la China CAMSE inspecciona este jueves la construcción del tramo de la vía férrea Montero-Bulo-Bulo, primer tramo adjudicada a mencionada empresa. Sin embargo, no concluyó el proyecto y el gobierno decidió ejecutar las boletas de garantía por más de 22 millones de dólares amparados en el incumplimiento de contrato. Se va a hacer una inspección y hemos revisado los documentos. Hay que saber reconocer que ya existe aquí, sí en este proyecto, algunas observaciones. No quiero llamar irregularidades, observaciones pero puntuales. Por otro lado, desde la comisión se informó que el ex ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, y el ex gobernador César Cocarico serán convocados a declarar ante la comisión multipartidaria que investiga las denuncias de tráfico de influencias en los contratos entre el gobierno y la China CAMSE. La oposición lamenta que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, no sea convocado. Nosotros lamentamos que no se haya aceptado, pueda venir a comparecer el ministro de la Presidencia, la señora Cristina Choque, las comisiones de calificaciones de algunos procesos, el jefe sumariante que emitió un informe de auditoría administrativa interna en el ministerio de la Presidencia, con argumentos que no tienen asidero. Se ha dicho que no existe un vínculo entre estas personas, cuando la señora Zapata ha sido muy clara que quien autorizó su ingreso a esas dependencias fue el ministro de la Presidencia, y yo no sé qué vínculo más hay que esperar. No han solicitado ninguna de las partes de manera fundamentada la pertinencia para que este señor pueda declarar, por lo menos no hemos escuchado de un tipo de fundamento para que declarar. Informó María Luz Vaca y Diego Áñez para Avia y a la Televisión, donde la información supera la noticia.